En este video vamos a ver cómo crear una tarjeta virtual en Klarna. Lo primero que vamos a hacer es abrir la aplicación de Klarna en el celular. Si todavía no tienes una cuenta, este va a ser el momento para crearla. Y si ya tienes tu cuenta, entonces ingresa con tus datos. Una vez que accedas a tu cuenta, vas a encontrar un menú así. Y ahí vas a poder seleccionar la opción tarjeta de un uso. Y listo. Una vez que toques sobre esa opción, vas a acceder a esta sección donde vas a poder ver todos los datos de tu tarjeta de un uso. Luego, cuando hagas alguna compra y tengas que pagar en alguna tienda virtual, entre las opciones de pago vas a poder elegir la tarjeta Klarna. Y al seleccionar esa opción, vas a poder ingresar todos los datos de esta tarjeta que creaste, que como dijimos, es una tarjeta de un solo uso. Y listo. Así de esta manera es como puedes crear y usar una tarjeta virtual de Klarna. Esperamos que este video les haya sido útil. ¡Gracias! 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 Gracias.